Muy buenas, bienvenidos. Tengo una buena noticia y una mala noticia. Vamos con la buena primero, y es que os vais a reír con este vídeo, seguro. Y la mala es que este es el último vídeo de First Dates, definitivamente. Subiré un vídeo diciendo los motivos y rememorando el todo un poco y haciendo un poco la despedida de tantas risas, con un top 20 mejores citas, pero voy a dejarlo ya, ¿vale? Haremos otras reacciones, otras cosas, pero First Dates nunca más y si es alguna vez será de forma esporádica, pero no con la frecuencia que la veníamos haciendo, ¿vale? Estoy hasta los huevos, ya lo sabéis, y lo que no puede ser es que eso me cohiba a mí para hacer contenido, ¿vale? Espero que os reéis con esta cita y espero que comprendáis mi punto. Si te quieres quedar, estás invitado y si no, que te des por culo, ¿vale? Pero eso, muchas, muchas gracias por el apoyo y cerramos aquí, bueno, en el siguiente vídeo cerraremos la etapa tan bonita que ha sido First Dates. El último, ¿eh? Me duele decirlo. El último. Este es el último. Lo es. ¿Claras? Sí. Ah, bienvenida. ¿Qué pasa? Ay, nada, todavía. Pero va a pasar mucho, ya lo verás. Todo lo que me pasa en la vida real lo subo a TikTok y se me hace viral porque como si me hace desgracia y me pasa de todo, pues vamos, me hago viral por eso, vamos, por hacer la tonta. Claro, sube TikToks de cultura, sube TikToks de filosofía y de historia de España. Ah, sube TikToks de biología. Sí. A tu perro lo vuelvo a migar. Sí, o sea, este movimiento hacia abajo es para explicarte el poder de la gravedad de Newton, ¿sí? Es para explicarte el 9,8 de gravedad que hay en la Tierra. Esta bajadita no es para enseñar a Scott. Es para, ¿me entiendes? La gravedad de Newton. Sí, sí. Tiene buenas físicas. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Sí, didáctico. Es contenido didáctico. Es contenido, bueno, apto para todos los públicos y para mentes privilegiadas. O sea, poca gente llega a este nivel de cultura y tendrá que empezar por eslabones más bajos. Bueno, también sale vestida, ¿eh? Hay que decirlo. Indara García, no te enfades conmigo. Indara García, no te enfades conmigo, porfa. O sea, hay contenido en el que solo sale su cara. Y bueno, luego hay contenido en el que salen... El que sale el mito de la caverna de Platón. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Come croquetas. ¿Comen croquetas? ¿Para esto afición? ¿Comen croquetas? O sea, espabilado, así, echado para delante como yo, gracioso. Y que me digas, vamos aquí, vamos aquí. No que sea el otro rato. Vente a mi casa, vente a mi casa. A mí lo de vente a mi casa no, porque ya sé por dónde va. ¿Ponel, qué pasa? ¿En dónde? De Málaga. ¿Y tú? Igual. ¿Sí o no? ¿De qué parte? De Belén, Málaga. Ah, yo soy del centro. Por el final me han puesto un andaluz. Te voy a hacer una pregunta. De una. ¿Te busas las crequetas? Sí. Qué pesada. Pero aquí ha venido a hacer el meme. Claro, ahora ella misma se sacará en TikTok, ¿no? Con las croquetas y aprovechará para ganar un poco de engagement. Me gustan. O sea, el rayo que... ¿Te están jugando a los memes? No, sí, sí. Bastante. Yo la amo. La amo. Es que adquiere croquetas si no me las fuera pedido. Te lo juro. Bueno, le gustan las croquetas menos mal. Porque si no le gustan las croquetas, no. Pregunta importante. ¿Hemos llegado en plan, ¿qué más te gusta? A mí encima da igual. ¿Sabes? Hombre, yo prefiero... Es que no sé si sabe quién es el maca. Yo con maca estuve dos horas, me parece. ¿A dónde? A ver. Ay, Dios mío. Yo también canto. Mube, esto huele a chino. Mube. Es plan, no, chino. Dale, dale. Te imagino, sabe. Huele a la comida china. Esta chica tiene un grado de locura a 10 de 10. Hombre, a ver. Locura. Hombre, a ver. A ver, amigo mío. Locura, locura. ¡Qué locura! Muy loco todo, ¿eh? Ja, croquetas. ¡Qué loco todo! A este no le va tan bien, ¿eh? A este en TikTok no le va tan bien. ¿Por qué será? ¿Tenéis alguna idea de por qué no le va tan bien? Porque no hace contenido didáctico. Canta sin croquetas. A ver cómo canta el pana. Imagina que te dedican a esto. Dice. Un poco flipado. Imagínate que te dedican a esto. Me dice que soy el único culpable. Pero, pero está cantando encima de otro. No canta él. Lo de su corazón no se lo doy a nadie. A nadie. No estoy bueno, no. Estoy buenísimo. Pa' lo bueno. Y pa' lo malo. Bueno, a ver. Seguimos. ¿A ti te gusta hacer ticho? A ver. Sí. A ver si qué es. Es que lo de la música con la mentira por ahí. ¿Tú tienes ticho? Hubo un millón que yo con un millón. Bueno, casi un millón. Casi, casi, casi. ¿Y cuántos seguidores tienes? 6.400, me parece. O sea, eso me... Yo tengo 32.000. Es que esto se ratea a día de hoy, ¿eh? A día de hoy esto se ratea. Es un carácter a tener en cuenta. Cuando tú le dices los seguidores a la chica o al chico, su reacción para estas generaciones es determinante. Yo me acuerdo cuando quedaba con una chica que no nos sabíamos dar en Instagram. Por aquel entonces aún no tenía 10.000. A lo mejor tenía en Instagram 6.000, 7.000. Y a la tía le gustó mucho que tuviese de estos más regregó, la agregué y ella... Es que la tenía en persona, la tenía enfrente y dijo... Hostia, 7 de mis seguidores, muy bien, no, tal, uuuh, uuuh. Es algo a tener en cuenta. Claro, la chica era más pequeña que yo, no es de mi generación. Bueno, eso son cosas que a estas edades, a la edad de 8 o 7 años, tienen importancia. Pero te explico. Espera, ¿qué ha sentido? La mongola. Literalmente, en plan, yo que subo vídeos... Que a lo mejor me han pasado en mi vida o... Porque a mí me pasan muchas cosas en plan... Me caigo en mitad de una discoteca o me pegan 18 balonazos ardías. Pues todo eso lo cuento en el sitio y se me hace mira. Le ha mentido, eh. Le ha mentido. No quiero decirle que hace clases de física. Pero es verdad que me ha gustado. Los gustos musicales son importantes de mí. Te gustan las croquetas. Y a mí me ha gustado mucho, la verdad. Yo por mi parte, la verdad que... También. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención de mí? Las croquetas. Pero cuando ha entrado, luego... Los ojos. Y hasta aquí esta lista de reproducción que tantas risas nos han dado. Que tanto buen momento nos ha dado. Y que tanta felicidad nos ha dado. Muchas, muchas gracias por acompañarme en este viaje. Ya os digo, subiré mi top 20 en mejores citas, ¿vale? Ahí podréis aportar y va a quedar un vídeo muy guapo. Porque ya lo he hecho, solo tengo que editarlo. Y muchas, muchas gracias, de verdad, por tanto. Te invito a que te sigas pasando por este canal siempre que quieras. Porque seguiremos subiendo cosas. Pero no first dates, ¿vale? First dates, no. Media set a partir de ahora. Que te jodan, hijos de la gran puta. Media set de cagón vuestra puta madre. Me habéis quitado lo que más quería. Lo que más quería me habéis quitado. Gracias por tanto, pero que te den por tan poco. Y si te ha gustado este vídeo, si te has reído, te dejo un poquito más sobre mí. Una lista de reproducción personal. Te dejo otros programas que son La Hostia y Te Echas Unas Risas. Y te dejo también mi otro canal, mi canal fitness. Donde te enseño a ponerte mamadísimo y a estar en forma. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Y suscríbete, cabrón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!